¿Ya estás amasando, mi querida Paulina? Por supuesto. ¿Y qué tal te va? Súper bien. Creo que me va bien. No sé acá qué piensa Diego, por ejemplo. Acá ya estamos adelantando el proceso. ¿Estás prendiendo, Diego? Sí, pinza la plancha así, sí. ¿Y llegamos con todo? A la le echamos unos pocos de harina, no quiero decir. Bueno, tranquilo. Sí, tranquilo. Con esta música de fondo encima, ¿sabes qué? Podría decir otra cosa, hermano. Yo te tiro esa, vos me tirás otra. Ahí está. Bueno, mientras es para el equipo de Guaraní. Con Paulina y Diego estamos haciendo las pizzas. Enseguida viene... Bueno, sí que llegamos para las ocho. Mira eso cómo viene, ¿eh? A ver, vea cómo es rápido el tema. Panchita, sal, será, será, ahí, ahí está. Qué rápido es ahí, ¿verdad? Sí, rápido. Todo es rápido. Está bien activado, ¿eh? Todo es rápido, escuchaste, Paulina. La salsa, mira, la salsa, tomate. Sí, todo es rápido. Ya está hecha, la salsa. Sí, ya está hecha. Un poquito de la huella. Diego es muy rápido. Es que me gustan un poco las misas plas que tengo preparadas. Por favor, acá. Antes, sería cualquier lado. ¿Qué me va a hacer? Acá tenemos un poquito de anchoa, pero no sé cuál es tu preferida, ¿eh? Un poquito de anchoa, tenemos calder, si no sé cuál. Vivian, 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 Pizza, Pizza. Yo quiero un anchoa, por favor. 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 Yo quiero un anchoa. Yo quiero un anchoa. Tenemos queso sardo, queso putarela, tenemos queso paraguay, tenemos queso por salud, tenemos jamón ahumado, champiñones. Todas las cosas. Ya es todo listo. Un par de cines. Vale. Ok. Y así como Diego está enseñando cómo cocinar, mira, Paulina está mostrando cómo amasar. Nunca vi tanto glamour. Ese pelo de costado, eso es para que aprenda la señora en su cara. Señora, amásele así la masa al marido. Se amasa, ¿verdad? Sí, señor. Hay que amasar, hay que saber amasar, señora. 7 y 45, ¿qué le parece si hacemos una pausita? 13 grados, dicen que ya se restableció.